Hola Flor, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Río Grande? Uso haya ahora con sol. Mirá. Pero está bastante inestable, estuvo lloviendo durante la madrugada y durante todo el fin de semana también. Fue como intermitente, ¿no? O sol o lluvia. Nosotros tuvimos un fin de semana a puro viento. Así, bien río grandense el fin de semana que tuvimos. Bien río grandense y primaveral. Sí, también, exactamente. Bueno, aquí, además de estos chaparrones, que la verdad vienen, por un lado vienen bien, pero porque se está haciendo mucho trabajo de parquización, así que eso siempre está bueno. También sale el sol, así que también se puede continuar con obras. Fue un fin de semana de muchas actividades, actividades al aire libre que estaban un poco sujetas a las condiciones del clima. Por ejemplo, la inauguración oficial del playón del Choconcito, que es un playón deportivo que queda cerquita del Arroyo Buena Esperanza, donde se arregló todo el lugar y se arregló fundamentalmente la cancha, se hizo todo el piso, se puso césped sintético, se hizo todo el tratamiento que hay que hacerle a ese suelo, y se inauguró este domingo con un torneo que comenzó a las 10 de la mañana. Los primeros partidos se postergaron, porque diluviaba. De hecho fue inmediatamente después de un acto que se llevó a cabo en la entrada de Ushuaia, en la Rotonda del Indio, donde también hay un monumento a las víctimas de accidentes viales, que es un semáforo muy grande, que es un monumento idéntico en distintas ciudades del país, de la organización, de la agrupación Estrellas Amarillas, y bueno, allí se rindió homenaje, porque es la Semana Mundial de las Víctimas por Accidentes Viales. Así que se hizo esta conmemoración, esta reflexión, estuvieron familiares, se dieron algunas estadísticas, algunas perspectivas que preocupan, porque no se estaría llegando a las metas que se fijó la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas para disminuir a la mitad el número de víctimas fatales y de lesiones graves en el año 2020, no están dando los tiempos para llegar a esa meta. Lo que pasa es que en este sentido tiene que haber cambios de hábitos, de conductas que no vivimos en las ciudades. Es verdad, es verdad. Cómo nos cuesta, ¿no? Y sí, no alcanza con una legislación. La legislación te va como orientando, te va como restringiendo, pero la verdad que tiene que haber un cambio de hábito en lo cotidiano, ¿no? Aprender a divertirse de otra manera y asumir las consecuencias también, o las posibles consecuencias, poder evaluarlas en otros tiempos. Eso fue el domingo. El sábado, estoy retrocediendo un poquito la memoria, el sábado hubo un festejo en el centro. Estoy viendo esto, que hubo una celebración callejera. Sí, muy linda, muy pero muy linda. ¿De qué se trató, Vero? Se trató de una intervención en las calles más céntricas de la San Martín, en las cuadras más céntricas de la San Martín, donde se dispusieron distintos stands de juegos, de promoción de derechos, básicamente para difundir y promocionar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y, bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Hay formas que tienen que ver con charlas, pero, por supuesto, que también estas otras, que son más lúdicas, que son más del disfrute, más con la familia, con las familias, los distintos tipos de familias. Y, bueno, he pensado en los más chiquitos y reforzando durante esas tres horas todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos. Lo organizaron, en este caso, desde la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad, que se viene haciendo, ya creo que es el segundo o tercer año consecutivo, pero en este caso se hizo también con desarrollo social de la provincia y también con la delegación de Nación a través de la Secretaría de Niñez. Muy buena iniciativa. Sí, la verdad que sí, todo estuvo muy bien, hubo música, hubo baile, estuvo la Kermés, hubo muralismo, maquillaje para quienes quieran. Bueno, estuvo divertido. También fue el encuentro de los motoviajeros. Lo habías anunciado la semana pasada, de los moteros, me acuerdo. Los moteros, exactamente. Bueno, eso también se concretó. Y también los trabajos viales, los trabajos de distintas áreas, de distintas cuadrizas municipales que estuvieron interviniendo en toda la avenida Magallanes. Hoy continúan obras, están haciendo un ingreso al barrio Dos Banderas, que tenía un único ingreso, una subida y bajada realmente muy peligrosa, que era casi imposible, porque había que hacer un giro muy cerrado para poder ingresar. Es muy, muy complicado. Y así que se está avanzando en otra distribución para dar un poco más de seguridad a quienes tienen que transitar desde hacia el barrio. Y ahora a las 11 de la mañana se van a estar abriendo ofertas para la ampliación de otro centro comunitario en la ciudad. Y a 11 y media se va a estar firmando un convenio en Andorra, en la Escuela Experimental La Bahía, entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Bien. Así que te diría que estas son las informaciones centrales en el día de hoy. Bueno, semana cortita a encararla con buenas energías. Es bueno, vamos a tratar. Un abrazo, Vero. Un beso, Flor. Un abrazo a todo Río Grande. Gracias, hasta luego. Conversábamos con nuestra compañera de tareas desde la ciudad de Ushuaia, Verónica de María.